Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Iniciamos. 5. Clavis es el nuevo insecticida de Bayer para el control del gusano cogollero. 4. Con doble mecanismo de acción. Por contacto e ingestión. 3. Actúa sobre huevecillos y larvas de tránsito. 2. Con una dosis de aplicación de 350 mililitros por hectárea. 1. Disponible en presentación de 1.05 litros. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. Hasta la próxima.